¿Qué tal mi gente? El día de hoy vamos a ir a ver la marca Dongfeng de los carros para la gente que quiere comprarse un vehículo, vamos a ver la tecnología que están trayendo y lo mejor de todo es que tienen unos precios insuperables, así que acompáñenme. Bien gente, estamos acá con David, él es asesor de ventas, nos va a mostrar todas las características de los vehículos y sobre todo el precio, está muy bueno. Eso es lo principal. Vamos a ver. Este carrito veo que es el T5, ¿qué características tiene? ¿Cómo nos lo puedes presentar? Este es nuestro modelo T5 híbrido, nuestro modelo de gama premium de la marca Dongfeng Motors. Estás hablando ya con la gama 14, este modelo de acá es un versión híbrida, doble motor, motor 1.5 turbo. Es 1.5 turbo. Exacto, intercooler. Y más o menos, ¿este carro cuántos caballos de fuerza tiene? Este modelo de acá maneja doble caballaje, uno por el motor eléctrico, otro por el motor gasolinero. Un vehículo híbrido es un vehículo que lleva doble motor, motor eléctrico, motor gasolinero y aparte se es autorrecargable, no necesita ninguna conexión eléctrica a pared. Perfecto, tiene doble motor para que puedas ahorrar combustible y súper importante, ayudas a conservar el medio ambiente. ¿Este vehículo en qué color lo tienes? Tenemos disponible en color verde oscuro, tenemos en color gris, en color blanco también disponible. Esa mente es una de nuestras versiones top de la gama que están saliendo a un precio espectacular. Fuera de eso, este vehículo te ayuda con una autonomía completa de 1.115 kilómetros. 1.115 kilómetros. 2.115 kilómetros en total. ¿Eso es en gasolina o en eléctrico? En ambos. En ambos. Trabajando juntos aproximadamente de acá a Trujillo te puedes ir en una sola tanqueada. ¡Wow! De entrada podemos ver que el vehículo cuenta con un acabado bonito a la vista. Me imagino que porque es híbrido tiene esta combinación de colores así tipo futurista, ¿no? Con verde o limón. Exacto, si nos damos cuenta se respeta lo que es este vibra que es deportiva, que es más para poder hacer carreras, poder correr y nos notamos también por el tipo de asiento, el color, asientos tipo gaming. Ese es el logo de la línea, ¿no? La gama premium. Estos asientos abutacados te van a dar esta experiencia así de piloto. David, ¿qué estamos viendo ahorita? Nos estamos dando cuenta que este es un vehículo que se respeta lo que son los detalles. Para hacer en este caso la gama 14 tiene que haber pasado por un proceso de calidad espectacular en el cual ya vemos que es un timón inteligente. Ese timón tiene la posibilidad de poder subir volumen, bajar volumen, ver la presión de las llantas y también contestar llamadas, vista de 360 a 540 grados. Ah, tiene cámara 360. 360 y 540. Presionamos y tenemos la vista en 2D y en 3D. En 3D, GTA. Ah, así es. Ah, puedes ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Exacto. Y como te das cuenta también tienen sensores de puertas. De esta manera, si tú cierras la puerta, también se va a cerrar lo que es la imagen del... Vamos a cerrar la puerta, vamos a ver si la animación en 3D se cierra. ¡Oh, cierto! Un carro futurista. Este carrito, este es una sola pantalla, ¿no? Un solo tablero. Exacto. Le da una elegancia única a este modelo en el cual comparte una pantalla completa y la parte izquierda es digital y la parte derecha es 100% táctil. Este modelo de acá... Es táctil. Exacto. Conlleva lo que es una vista completamente minimalista en la cual te das cuenta que esta parece lo que es multimedia, teléfono, radio, conexión con móvil y configuración. Eso quiere decir que si buscas tal vez conectar tu celular, sea Android o sea iPhone, vas a poderlo tener conectado a tu pantalla y poder revisar todas tus aplicaciones que tienes en tu celular. O compartir el mapa, todo eso, ¿no? Todo eso. Importante. Para llegar a tener un teléfono afuera. Exactamente, así es. Este de acá es con alguna aplicación, con cable, con... Justamente acá lo podemos ver. Lo has presionado, el aplicativo se llama Carvingly y como te das cuenta es conexión Wi-Fi de iOS o Android. Ahí directamente lo puedes conectar cualquiera de los dos, alámbrico o inalámbricamente, como tú lo gustes. Acá tienes la vista de lo que es el aire acondicionado de manera táctil. Se maneja todo desde este sistema, completamente táctil toda esta área. Igualmente, si deseas también apagarlo, se controla de acá. Tenemos un espacio disponible para poder guardar algunas monedas, etc. Conexión a USB. Eso principalmente te conduce para que puedas conectar tu celular a la pantalla. O si deseas una carga más rápida, tienes la disponibilidad en la parte de abajo. En la parte de abajo tienes conexión de 12 voltios y aparte una conexión de USB de carga rápida. Estamos hablando de una transmisión automática secuencial, ya de 6 velocidades en total. Te estamos dando 156 caballos de fuerza en lo que es el motor gasolinero y en lo que es el motor eléctrico te estamos dando 175 caballos de fuerza. Eso quiere decir que la potencia unida de ambos te va a hacer que tu vehículo corra con todas las velocidades. ¿Este vehículo tiene control crucero o algo? Así es. Acá tenemos lo que es el activar para el modo crucero. Fuera de eso, en la parte de acá en medio tenemos un espacio para poner las bebidas. Si gustas, sales poner tu bebida con su propia salida de aire acondicionado interno. Ah, o sea que tiene digamos que una especie de... De enfriamiento. Exacto. Ahí lo puedes ver el espacio. ¿La pasada de cuánto? ¿Un par de litros? Aproximadamente. Si te das cuenta, las lunas son en este caso lunas un poco polarizadas para que no ingresen igualmente los rayos UV. El sol, ¿no? Exacto. Y tengas una protección más completa. Esto es más bonito porque AOV al día de hoy siendo 100% sinceros, que así creo que el 100% de las personas que compran con techo sunroof, la que es la apertura, a veces ni lo abren porque la comodidad en sí es más que todo el aire acondicionado interno. Estar fresco. Estar fresco. Y una vez cerradas las puertas, se cierran las lunas y se cierra adentro, si te das cuenta un poco, se cierra también lo que es la vista panorámica. Ah, ahí está. Y este vehículo actualmente, ¿cuánto está costando? El precio normal es $32,990. Ya. Ahorita lo tenemos con un superprecio a $25,990. Así que es el momento especial para comprarte un híbrido que te va a dar una autonomía espectacular. Claro. Y que mejoren una versión deportiva. Está hermoso este vehículo. Gracias, David, pero muéstrame otro carrito más. ¿Te parece? Vamos por el siguiente. David, cuéntame, ¿y este qué modelo es? Este es nuestro nuevo modelo deportivo, la Shine GSE2+, que es nuestro vehículo en versión top, también igualmente, Donfen Motors. Y estás llevándote que es una vista deportiva completa. Es muy bonito los detalles delanteros y traseros que conlleva este modelo. Y ahora... El diseñador de este vehículo se nota que sí ha dejado todo ahí, ¿eh? Ahora que te muestra la parte interna, te va a encantar. A ver, primero, capacidad de motor. Este motor lleva 1.5 potencia MASH POWER y aparte también es turbo. 1.5 MASH POWER turbo. Exactamente. ¡Wow! Este vehículo sí, me imagino que tiene un desempeño un poco más alto. Ese vehículo lleva 194 caballos de fuerza. 194 caballos de fuerza. Así es. Ya, ¿y este también es híbridos o combustión? Este es combustión, 100% gasolinero. Ya. Y es un vehículo que ya tiene unos detalles muy bonitos, tanto en color naranja como nos estamos dando cuenta en la parte de las ruedas. Y en la parte interna también lo vamos a encontrar este modelo. Se da un tono deportivo, ¿no? Exacto. ¿Esto qué es? ¿Un cross? ¿Una SUV? Se considera una SUV. ¿Una SUV? Así es. Miren los alerones, el detalle que tiene. Otra cosita. ¡Qué bonito! Ahora sí, vamos a hacerlo por dentro para ver cómo es la comodidad porque en estos carros el interior es mil veces mejor que lo que se ve afuera. Vamos a verlo. Ahora, el interior es hermoso. Me gusta que tengan estas líneas de color naranja. Me comentabas que estos colores son siempre el mismo naranja, solamente cambia el tema de la pintura exterior. La pintura exterior. Hay que detallar que este es un vehículo deportivo, 194 caballos de fuerza, así que el vehículo está diseñado para personas que les gusta la adrenalina. El timón es un timón inteligente en el cual puedes activar el modo crucero, cortar llamadas, manejar lo que es el tipo de salida de aire acondicionado y todos los botones son funcionables, por si acaso. Tipo Joycy que maneja este modelo. En la parte de acá delantera tenemos su conexión de USB y conexión de 12 voltios. Igualmente, como te das cuenta, tiene un sensor de puertas, por lo cual, si cierro bien la puerta, ya te va a informar que fue bien cerrada. Igual podemos manejar todo el completo detalle del vehículo. Es muy completo. Igual la vista también puede variar. O sea, si tú lo ves rojo, ahorita lo podemos cambiar a un color azul. Tenemos un control completo en imagen de 360 o 540 grados. Pero, ten en cuenta que no solamente la vista es así, sino también tienes vista panorámica. Se activa doble tipo de vista. Fuera de eso, el vehículo también tiene vista de ruedas delanteras y traseras. Para que de esa manera tú puedas ver, por ejemplo, el momento de estacionarte. Fuera de esto, también contamos con lo que es el techo Santos. Oh, en el tema, por ejemplo, de repuestos, de garantía, ¿cómo funciona? Lo bueno es que Donfenmotor dentro de Perú ya se encuentra al 100% con todas las indicaciones como marca propia. Y tú puedes encontrarlo acá todo ya en Perú. No hay ninguna necesidad de esperar un mes, dos meses, como otras entidades, lamentable. Pero actualmente en Donfenmotor ya tenemos absolutamente todo. Es lo bueno de poder encontrar accesorios para tu vehículo, como lo que es en ese tema. Algún tipo de parrilla, algún tipo de focos, algún tipo, etcétera, luces. Todo ya se encuentra dentro de Perú. Repuestos igualmente para el sistema del motor, para lo que es el sistema eléctrico. Todo se encuentra dentro de Perú. Recuerda que nosotros estamos dando 5 años de garantía o 120.000 kilómetros, que es lo principal. Esto está inspirado ya para la gente que le gusta un poquito más de potencia. La potencia, las carreras. Recuerda que tiene control de estabilidad. Cuenta con el modo eco, el modo sport. Y podemos ajustar todo desde la pantalla táctil de la parte delantera. ¿Cuántos modos de manejo tiene? Tiene 3, modo eco, el modo sport y el modo normal. ¿Y el precio? El precio, lo más importante. Este modelo es una versión completamente nueva. En estos momentos el precio te está saliendo final al contado en $17,990. Un preciazo. Con las características de un caballo de fuerzas que tiene. Con el torque que mantiene, es espectacular para que te vayas ya con uno a tu casa. Vamos a ver este vehículo negro que se ve recontraelegante. Así inspirado en unos carros europeos. Miren esa parrilla. Este modelo de acá cuenta con lo que es un motor original Mitsubishi. Mitsubishi. Exacto, 195 caballos de fuerza, 286 de torque. Este modelo de acá cuenta con una computadora en la marca alemana Bosch. Este vehículo de acá es un vehículo de la gama premio de nuestra marca. Igualmente es 14. El interior, le di un ojito, está pero elegante. Miren ese color. De entrada nos encontramos con un diseño suave al tacto. Este es puero automotriz. Así es. Puero automotriz, acabados tipo madera. Acá tienes esta costura en rombos que hay un diseño así elegante. Es suave al tacto, me gusta. Pero miren, miren este interior. Hermoso. Es ya una versión luxury. Esta es la luxury, esta es más todavía que la noble. Esta ya viene a ser una versión mucho más completa que tiene características que te van a impresionar. A ver. Para empezar, en la parte de arriba tenemos igualmente su espacio por talentes. Lo que es la apertura del techo, vamos a mostrártelo en estos momentos. La apertura de lo que es la vista panorámica y la apertura de lo que es el techo Sandro. Fuera de esto, este modelo de acá cuenta con una dispersión en total de lo que es el sonido entre las cuatro puertas. De esta manera tú puedes elegir en qué sonido de puerta va a salir tu música. Fuera de esto, en el caso del copiloto, del piloto, hemos pensado bastante. Lo cual se activa lo que es el modo masaje. Exacto, estás en un avión. Estás en un avión. Y también son dos asientos abutacados en la parte de atrás. O sea, va a ir súper cómodo, nada que acá entran tres, no, dos. Te doy otro detalle importante. Todos los asientos, tanto primera y segunda fila y tercera fila, todos cuentan con su entrada USB independiente. Si te das cuenta, en la parte de los asientos hay unos botones negros, en los cuales se habilitan poder también tener calefacción y enfriamiento para la segunda fila. La apertura de puertas es de manera eléctrica. Igualmente la apertura y la altura se puede ajustar desde la parte delantera. Tiene tres tamaños para que tú lo puedas ajustar a tu medida. Fuera de esto, igualmente el modelo tiene su luz interna para la noche, pero aparte tiene una conexión adicional de 12 voltios. Para que tú puedas tal vez conectar algún parlante, etc. en la parte trasera, adicional, también lo vas a poder hacer. Han pensado en todo, ¿verdad? Así es. Date cuenta que este modelo de acá, igualmente en la tercera fila, es más que obvio que igual tiene su cinturón de seguridad de tres puntos, su cabezal ajustable. Así que la seguridad es completa para este modelo. Tenemos disponible esta versión, la versión, se puede decir que estamos hablando de la full equipo. Este modelo de acá te está viniendo en color negro, color blanco, color azul, color verde. David, ¿y el precio actual de este vehículo? Te está saliendo ahorita en un superprecio de $26,990 al contado. Es un preciazo. Es un preciazo, mi brother. Con todas las características que está viendo. Todo lo que tiene a ese precio, más que suficiente. Con este viajas cómodo y te das el viaje que te mereces. Recuerda que acá en postventa nosotros contamos con un área de mantenimiento en la parte trasera. Tenemos el servicio de postventa disponible con todos los accesorios ya en Perú. David, veo que este carro lo puedes adquirir con GLP o GNV. Cuéntanos un poquito más. Te presento la SX6 Pro, que también pertenece a la gama 14 de Donfe Motors, la gama Premium de nuestra marca. Es un vehículo de tres filas completo con un motor mecánico de 1.8 turbo y automático de 1.5 turbo. Está destinado para la familia aventurera, que le gusta viajar, que le gusta conocer, en este caso, tales provincias, que le gusta darse sus lujos en familia. Nos aneja una comodidad interna muy bonita. ¡Qué bonito carro, ah! Este igual tiene ¿cuántas filas de 103? Tres filas en total, es este modelo de acá. En la parte delantera nos estamos dando cuenta de que lleva un acabado mucho más completo, no es clásico en la parte delantera. No, tiene acabado suave, ¿no? Exacto. En tipo cuero que se le conoce. Y esto se respeta también en la parte del timón, en la parte de los asientos. En los asientos tenemos un color mucho más agradable a la vista y a la elegancia. Tenemos lo que es cortar llamadas, tal vez activar lo que es el volumen en silencio. Recuerda que mantiene también el modo crucero. Ah, importante. Ah, así es. De esta manera el vehículo vas a poder manejarlo hasta en 6 velocidades, es caja secuencial automática. Recuerda que estos puntos en firma piano te dan la posibilidad de poder adicionar puntos eléctricos adicionales. Ah, puedes configurar esto. Exacto, así es. Ya está habilitado por esa misma este modelo. Entonces si gustas poner alguna conexión USB adicional o poner tal vez alguna firma eléctrica adicional, lo vas a poder hacer. Este modelo de acá te da lo que es una pantalla táctil en la parte delantera para lo que es la cámara de retroceso y sus sensores traseras. Así. Ah, tienes tu Google Maps. O sea, esto ya está sincronizado. Cuentas con todo. Tú lo puedes activar en este caso lo que es el Wi-Fi a esta parte de acá y va a funcionar completamente todo. Fuera de eso cuenta con el sistema Android por lo cual vas a poder descargar cualquier tipo de aplicación disponible del mismo sistema. Ya, y este vehículo cuando lo adquieres con GNV o GLP ya es de fábrica. Exacto, hay que tener un detalle muy importante. Este modelo de acá es un vehículo que te sale con la garantía tanto de lo que es el vehículo de por sí, por ser camioneta de la marca, pero también te ofrecemos la conversión a GLP o GNV incluido lo que es la conversión y también lo que es el tema de la garantía que es muy importante. A veces hay algunas entidades que no te guardan la garantía al hacer la conversión, pero nosotros sí te damos la garantía al hacer la conversión a GLP o GNV. Ahorita tenemos disponible esta versión de acá, lo tenemos en un stock bastante limitado por lo mismo de que es uno de los precios más accesibles dentro de tres visibilas en versión turbo, en versión automática que es lo que la mayoría de nuestros clientes piden, aunque también tenemos en versión mecánica disponible. Ya, en versión automática en esos momentos lo estamos teniendo en un superprecio, lo estamos manejando lo que viene a ser tanto el financiamiento como en precio al contado. En esos momentos, por ejemplo, si lo buscas al contado, el precio final te estaría saliendo en $19,490. Financiado, ¿con qué entidad trabajan todas? Lo bueno es que nosotros trabajamos con todas las entidades, BCP, Continental, Escocia, Ban, Banbif y adicionales. Perfecto. Nosotros te buscamos toda la solución a tus créditos para que tú te puedas llevar tu camioneta. Eso quiere decir que tú eres un cliente que tal vez está sin Infocore, etc. También te podemos ayudar para que tu crédito sea aprobado. Ahora, si ustedes quieren saber más información sobre estos vehículos, cotizar estos vehículos, en la descripción del video hay un link para que ustedes puedan dejar sus datos y puedan contactarse con la tienda para poder obtener cualquier de estos carritos. Ahora sí, gente, estamos nuevamente acá con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Capo, un máster aquí en el tema de los seguros y he tenido... Gracias, ¿no? Gracias por eso. Claro. En el video anterior pedí que dejaran sus preguntas para ver si responde correctamente Ricardo o si no lo jalamos. La primera pregunta es, Ricardo, mi tío acaba de comprar un vehículo con crédito vehicular y el banco le está pidiendo que endose la póliza que ha emitido... Ya, lo que pasa es lo siguiente. Muchas compañías aseguradoras para vehículos nuevos cero kilómetros. Cero kilómetros, ya. Muchas compañías aseguradoras solo te emiten la póliza por un año. Entonces, si tú has sacado un crédito vehicular, imagínate, por cinco años, ¿de acuerdo? Ya. Si tu póliza tienes por un año, significa que al mes dos, al mes doce, perdón, y un día, ya no tienes tu póliza, ¿correcto? Ya no tienes cobertura, ¿correcto? Sí. Entonces, pero tú no eres, o sea, dentro de todas tus preocupaciones, tú no tienes que estar ahí, oye, a ver, pucha, doce y un día, doce y dos días, a veces se les pasa a la gente, porque no es tu día a día. Claro. Entonces, esto... Hasta te puedes olvidar. Sí, te olvidas, te olvidas. De hecho, es un año. Entonces, mucha gente hasta paga el seguro por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Y nos manejamos muy bien con cualitas. Es que para los vehículos nuevos, ¿de acuerdo? Que sean adquiridos a través de un crédito vehicular, te emitimos la póliza por todo el periodo de crédito. O sea, si te hagas un crédito vehicular a cinco años, te emitimos la póliza por cinco años. ¿Qué quiere decir eso? Que por 60 meses tu vehículo va a valer exactamente el mismo valor. No se deprecia. No se deprecia. Perfecto, apunta en eso. Entonces, imagínate comprarte un vehículo por 20 mil dólares. Durante cinco años tu vehículo va a valer 20 mil dólares. 20 mil dólares. Ahora, imagínate que el año quinto, de acuerdo al mes 58, te roben tu vehículo. ¿Cuánto te va a pagar la compañía? 20 mil dólares. 20 mil dólares. 20 mil dólares. Porque tu vehículo no se deprecia. Perfecto. Y en el caso de esas compañías que te lo emiten por un año, ¿se puede renovar? Bueno, justamente ahí viene. En la renovación, todas estas pólizas entran en la depreciación. Ah, o sea, tu vehículo dice ya, costó 20 mil dólares. Al siguiente año puede costar 18, 16, 15, 14, 12 y así constantemente va bajando. Buen punto. Entonces, puede también correr el riesgo que como el tema inflacionario en el país, el tema de riesgo país, el tema de la sinestralidad de la compañía, como ya lo dijimos en el anterior video, la depreciación no es estándar de todas las compañías. Claro. Entonces, cada compañía maneja su nivel de depreciación de todos los vehículos. Entonces, puede también ocurrir que de repente en la renovación, tú, por ejemplo, pagas ahorita 50 dólares mensuales y en la renovación tu vehículo se deprecia y sigues pagando los mismos 50 dólares mensuales. Igual. Lo mismo. Perfecto. Puede ocurrir. Ya. Entonces, con nosotros, el hecho de que tú adquieras tu póliza por los 5 años o por los 3 años, por los 4 años, tu vehículo no se deprecia y si en este momento te decimos que tu seguro vas a pagar 50 dólares mensuales, vas a pagar 50 dólares mensuales durante 60 meses. Perfecto. Entonces, respondido a mi estimado, se llama Manuel Macías. Ya, te respondimos. A ver. Ahí también, perdóname, déjame hacer una acotación. Ya. De acuerdo. Que imagínate para los vehículos que no son endosados a una entidad financiera. Ya, los que son apagados al cash. Tú vienes y compras tu vehículo al contado. Te cuesta 20 mil dólares. Ahora, mira, te cuesta 20 mil dólares, lo pagas al contado, pero puede que ese vehículo, tú digas, oye, pero entonces el próximo año se va a depreciar. Claro. Lo lógico. No es que te salieron. Con nosotros, a través del convenio que tenemos con Qualitas, que es la compañía aseguradora, líder en el mercado vehicular, con nosotros podemos emitirte la póliza por 24 meses. 24 meses. Imagínate, o sea, por 24 meses tu vehículo va a valer exactamente lo mismo. Ah, perfecto. Entonces, con Qualitas tienes esa opción de que si lo sacas a 5 años, por 5 años te te cubre el seguro y tu vehículo no se deprecia. Exactamente. Pero supongamos que yo compro mi vehículo al cash. Traigo mi maleta llena de dólares, lo compro. ¿Hasta por cuánto tiempo me puedes emitir el seguro? Muy buena tu pregunta. Mira, nosotros bajo el convenio que tenemos con Qualitas, podemos emitirte el seguro hasta por 24 meses, si no está endosado en una entidad financiera, si has pagado el vehículo al cash, te podemos emitir el seguro hasta por 24 meses. ¿Qué significa eso? Que por 24 meses tu vehículo no se va a depreciar. Perfecto. Ejemplo, imagínate que por desgracia de la vida te roben el vehículo al mes 23. Tu vehículo te ha costado 20 mil dólares. Al mes 23, en teoría, debería depreciarse. Claro. ¿Cuánto te va a pagar la compañía? 23. Esa es la respuesta. Perfecto. Entonces, la opción de que si tú lo compras al contado, es que te cubre hasta 24 meses. Sí. De golpe. Exactamente. Y si, por ejemplo, vas a pagar 50 dólares mensuales, son 50 dólares por 24 meses. O sea, lo puedes pagar en cuotas. Lo puedes pagar en cuotas, claro. Con débito automático, o ya sea una tarjeta de crédito, o una tarjeta de débito. Ya. Acá hay otra pregunta. Dice, veo que todas las pólizas tienen una vigencia de un año. Ya. Es casi que respondí a la pregunta anterior. ¿Cuál es la vigencia de una póliza con cuantas? Muy buena tu pregunta. Ahora, la vigencia, en realidad, mucho va a depender de que si está endosada una entidad financiera o no está endosada una entidad financiera. Que responde a qué requisito. Que responde a la primera y la segunda pregunta, ¿no? Ya sabes, cualquier consulta, aquí en la descripción del video hay un link para que puedas dejar tu cotización. Y nada más, deja tu like, comenta y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.